Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Piren, la NASA ha lanzado una nueva animación para darnos una idea real de la cantidad de espacio dominado por un agujero negro supermasivo. Vamos a verla con la música y luego la comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante la comparativa, ¿no les parece? Hay muchísimos agujeros negros. Hay chicos, pero también hay una gran variedad de agujeros negros supermasivos. La nueva animación de la NASA es una mirada bastante asombrosa a ese rango, comenzando con un agujero negro en una galaxia enana llamada J1601-3113, que alberga un agujero negro de alrededor de 100.000 masas solares. La sombra del agujero negro se extiende al espacio alrededor del horizonte de eventos, produciendo una región más oscura de aproximadamente el doble de su tamaño, lo que significa que en el video esta sombra parece tener aproximadamente el mismo tamaño que el Sol. También vemos el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, Sagitario A asterisco, que tiene alrededor de 4,3 millones de masas solares. Está también M87, recuerdan el primer agujero negro jamás fotografiado, que tiene una masa mucho mayor de 5.370 millones de soles. También hay dos agujeros negros que están en el centro de la misma galaxia, NGC 7727, porque alguna vez eran dos galaxias y luego se unieron. Entonces ahora los dos agujeros negros en los núcleos galácticos, bueno, registran 154 millones y 6,3 millones de masas solares respectivamente, y se hundieron en el centro de la galaxia recién combinada, donde un día también se van a fusionar. Estos agujeros negros, fíjense ustedes, son una gran pista que los astrónomos creen, que nos dicen, nos explican una forma en la que crecen los agujeros negros supermasivos y sus fusiones deberían producir ondas gravitacionales. Pero la frecuencia de estas fusiones es demasiado baja para que nuestros instrumentos actuales las detecten. Y como ustedes saben, uno de los agujeros negros más grandes que conocemos en el universo, en la frutilla esta del postre, es una bestia conocida como TON 618, TON 618. En el 2004 los científicos midieron su masa hasta la friolera de 66.000 millones de masas solares. Un límite de masa superior teórico para los agujeros negros es de alrededor de 50.000 millones de masas solares. Pero, como ustedes saben, el universo es bastante bueno para desafiar las predicciones teóricas. Con esa masa, el agujero negro tendría un radio de Schwarzfeld de más de 1.300 unidades astronómicas, que es la distancia Tierra-Sol. Les recuerdo que el radio de Schwarzfeld es el radio de la esfera definida por el horizonte de sucesos. Por contexto, Plutón tiene una órbita que se encuentra a 40 unidades astronómicas del Sol. Así que esa cosa engulliría el sistema solar cientos de veces. Por suerte, estamos muy lejos, se estima que está a 10.800 millones de años luz. No está al acecho engullendo nuestro rincón del espacio. Así que bueno, me pareció realmente magnífica esta animación comparativa para que se tenga una idea y una percepción. A mí también me sirvió mucho del tamaño de los agujeros negros. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.